Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol Y empezamos con la noticia chicos de Giroud, básicamente ya sabéis el delantero del Chelsea a final de temporada se va a marchar totalmente gratis porque no le han renovado Y bueno, básicamente acabará contrato Básicamente el delantero francés tiene dos opciones, o irse a la liga china que básicamente tiene varias ofertas O la otra chicos sería en sí irse directamente a Francia, es decir a su país de origen A algún equipo que seguramente estarían dispuestos y bueno, le darían, le abrirían las puertas así para que viniera su equipo Y encima totalmente gratis La verdad que bueno, veremos qué pasará, veremos lo que sucederá, todo aquí en el canal, os iremos informando de todo Pero seguimos con el objetivo que tiene el Arsenal de Unai Emery de parte del Sevilla Que es básicamente llevarse a Ever Vanega La cláusula, 20 millones de euros, totalmente asequible para el equipo inglés Y muy posiblemente suceda esto y acabe pues ya os digo, siendo fichado Veremos, veremos qué pasará, veremos lo que sucederá Parecía que se iba a marchar en este mercado invernal, finalmente no sucedió nada Pero a lo mejor apalabraron el hecho de fichar ya directamente en el mercado de verano Veremos, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Y nos vamos con un objetivo del Tottenham, que sería Aysamandi Central de el Betis, el cual la verdad que está siendo un pilar súper importante La temporada pasada también fue un pilar muy importante para el Betis Para poder llegar al Eurobetis, a Europa nuevamente Y bueno, básicamente Aysamandi podría marcharse al Tottenham Se ve que el Tottenham pagaría su cláusula Que actualmente, si no me equivoco, serían entre unos 15 a 20 millones de euros Y la verdad que bueno, parece ser de que Aysamandi Pues incluso daría el ok a marcharse Sería una lástima porque entonces empezarían a desmontarle el equipo al Betis Y lo que han conseguido durante 3, 4 campañas lo iban a perder todo ahora La verdad que bueno, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá Porque ya os digo que la noticia es que a lo mejor Arder Weidel, que sigue sin renovar Pues a lo mejor chicos, se marcha y necesitarían un sustituto Veremos lo que pasará todo aquí en el canal Porque para acabar este vídeo, nos vamos con la noticia El otro día os hablamos de que básicamente el Barça podría ir a por Mbappé Es una noticia que salió, que le dimos bombo aquí en el canal Pero chicos, la gran noticia es que el Madrid quiere fichar totalmente gratis a Mbappé Tiene contrato hasta, os lo digo ahora, 2022, ¿vale? Hasta 2022 tiene contrato con el PSG, es decir, ahora mismo si tiene 20 años Pues dentro de 3 años Mbappé sería agente libre Con tan solo 23 años, el PSG pues o lo renueva o se va a ir gratis Con tan solo 23 años La táctica que tiene Madrid o el objetivo que tiene Madrid es dejarlo en el PSG Que vaya creciendo como un jugador, que vaya cogiendo experiencia Que sea un grandísimo jugador, que marque muchos goles Y cuando exactamente en 2021 le quede un año de contrato, irá por él La verdad que bueno, es una grandísima estrategia Sobre todo porque ahí tendrán, con perdón, cogido de los huevos al PSG Y podrán negociar el dinero al que quieran Pero claro Aquí ya vendremos a ver si a lo mejor no lo renuevan antes a Mbappé Todo dependerá de lo que quiera el jugador francés Y ya os digo que veremos, veremos El objetivo del Madrid es ese, en 2022 tenerlo totalmente gratis en su plantilla Veremos, veremos como va todo esto y como avanza Os informaremos de todo chicos aquí en el canal Espero que te ha gustado mucho el vídeo, dale like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós